¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno pequeño Javier ¿Qué tal Alejandro? Buena Pase de batalla ¡Ojo! Pase de puta batalla ¡Ah! ¡Ahhh bueno! No pero vale, es que estamos hablando de... ¡Ahhh bueno! ¡Ojo aquí en los camuflajes! A ver qué tal... ¡Taca! Muchas insignias en el pase de batalla gratis, eh ¡Esto me acabo en la puta! No pasa nada pequeño Alex, te comprende más Sí, pero... Pero vamos a entrar en una igualada, así que lo mismo te silencio Sí, lo mismo yo también, eh Alex No pasa nada Pero siempre con el respeto Claro, claro, el mítico respeto tú ya te sabes Alex Vamos a proceder a la... Silenciada, respetuosa ¡Adiós! Adiós Adiós con el corazón Chalet Me muero Bien, me gusta Voy a quedar con Clara ¡Eso! 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 hace siempre si no sirve para nada de nuestro equipo no sé ni para qué sirve maverick así para lo de él vale vale es que me como es primo de back se parecen un huevo y claro claro no tío a pensar que era bandit no sé por qué me he rayado eso sí que son primos también pero escucha o sea primos primos dos cercanos alemanes betán a class me gustan los normales a metablet ya que las bien a metablet a la casa a ver a eco 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 e quisimos 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 es que sí el mencine o mamá capi siempre ganas no sabe cómo comentárselo a mis padres y decidió hablar con mi madre y pedirle que cuando pueda vaya a la farmacia y apuntó a la botella acaso lo que tú ya sabes javi madre mía eres un personaje nunca se sabe pero hoy te pilla como 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 sabe tu madre tu talla hostia claro lo mismo te pilla y una xl y no no fructífera claro no 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 eso eso es no está mal lo mismo habría que pilla una de cada y probarla no sé si tal cual eh bien visto javi bien visto ahí ahí te he visto rápido rápido y veloz protejan las bombas no veloz soy yo tú eres rápido raudo y veloz a ellos y más rápido tú eres más veloz los atacantes han localizado una bomba planifiquen sus que no nos saquen fotos nadie sabe nosotros por debajo del agua empezamos la cama terminamos en el piso vale necesito ahora mucho sentido javi ok voy a quemar cargas y a y a y e a a y listo me cago en mi puta vida ah tengo miedo que no se que votos nadie sabe nosotros tienes mi silencio tengo aquí gente usa no estoy en una muy buena posición pero tengo gente cerca vamos bien jesucristo bien jesucristo está anticuidao vale tío la gente es normal la gente es malísima que bien eh que quedamos nosotros y es que están en punto seguro me cago uno está fuera en el garaje en la puerta del garaje no sé cómo no le da cabeza está ahí bien felpudo te amo no joder por frajear tronco rematar al bien o sea que hace subnormal bien 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 Adri es que le estaba costando plantar y digo si hay un oncepo donde está ahí como es negro 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 color abedul pues claro bien 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 Adri no se le veía en la sombra la puta ronda ha sido útil esta ronda ha sido útil yo votaba arriba eh me te digo pues arriba voto yo también por si las moscas pero es que votan todos que es que son inútiles de verdad es que aquí la gente vota lo primero que ve o sea lo primero que ven que ya han votado ahí no pasa nada Gabri estamos jugando contra Gabri y Gian eh cuidado con Gian y Gabri bueno cuidado más con Gabri Blackbird ojo el Blackbird que Blackbird que dices Blackbird ooooh ooooh pájaro negro el pequeño ah es un es un colibrí de albino de Malasia de estos si 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 me enseñaron en Bielorrusia a ti no Javi eh Javi te puedes quitar del puto medio que estás entorpeciendo a todo el mundo ah no que no eres pero eso me cago en la puta hostia es que me pago en una polla es que de verdad es puto asco de Frost macha ahí entorpece perdón Javi por mi esa ocurrencia pensaba que eras tu no 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 te preocupes no te preocupes no te preocupes seas feliz no te preocupes así que seas feliz sí sí la posición de la bomba segura desde que esté colocado fuera de aquí No hay nadie por aquí No lo creo Están todos por ahí, Javi Por donde las ventanas quedan para allá Vale, yo ya he puesto los Capcom Me voy para B Cuidado Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Me cago en la puta La delperonera La típica de ladronera Están ahí fuera ¿Sabes dónde? En B En la ventana de B, ahí ¡Me puto rayos! ¡Son negros! Me cago en la puta Son negros como la gente, tío Bueno, bueno, Javi Aguanta la posición porque Es la ventana esa en la que tienes tú ahí, Javi La ventana de tu izquierda, no De tu izquierda, delante La que tienes delante Ya, ya Muerto uno, bueno, herido Tira granadas, tira granadas Ya, 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 nada, ya, nada Lo sé, lo sé, pero A ver Tira granadas por ahí, Javi Será detectado Nooo, tremenda mierda No me lo puedo creer Llegas al tirar De ahí en la rata Que hacen todos arriba Pero No pasa nada, no pasa nada Mala mía, mala mía Mala mía Cara de monos Cara de monos Mala mía, mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía, está haciendo rape El pedazo de inútil Mala mía, qué mala mía Qué mala Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Pero bueno, los enemigos No sé ¿Cómo? ¿Cómo? Bien Vamos mal Cabrera, eres muy buena De verdad Deberías de meterte en Perolick Pedazo de puta, inútil Yo confío en el lesión Está tocado Pero bueno Hay uno que también está tocado Del otro equipo Ahí está Vale, ese no era Lógicamente Estarán los dos sanada Porque el otro es el que estaba en el suelo Porque no te han dado la asistencia, ¿no? Y si entran Se van a tragar Capcan seguro Porque eso está lleno Está lleno Capcans Se tragan Capcan Y el primero que se lo traga Muere Yo creo, de los dos Pero no sé Un poco malo con la puntería No queda nada de tiempo Pero te van a entrar por un punto A derecha Vamos a pedirle Bien Capcan Vamos No, no Ya está, tranqui La mejor la cabera, ¿eh? Buah, tío Mira, ahí ya está De verdad hemos ganado gracias a que seguía viva Pero eso nadie lo dice Venga, en esta ya me pongo en serio a muerte Ya, Trixer Habitación principal Sí, sí, por favor Habitación principal Sí, sí, está la buena Vale, yo me quedo en el jacuzzi, ¿vale? ¿Jacuzzi? Sí ¿Han visto que han metido el paseo de batalla? Todo guapo Que tienen skin de Twitch De Buck De Bandit De Rook Y de Maestro Y de esos Uso a cuatro de esos cinco Ya Menos al Rook Uso a los demás Me renta Me renta Puede ser ¿No crees, Javi? ¿No crees que me rente? Yo creo que no ¿Tú crees que no? ¿Pero si tú crees que sí? Javi, pero ¿por qué crees que no? No, no, ahora quiero que me lo expliques Porque habrías Tendrías que pagar Para tenerlo Sí Con el Fortnite yo pagué la primera vez Y ya las demás Gratis Pero en el Rainbow no se puede Los atacantes han localizado una bomba Y lanzarán un asalto Los niños malos también lloran Y también se tragan pollas Yey, yey, yey 5 segundos Un atacante ha encontrado una bomba Los atacantes han localizado una bomba Bueno, ¿y por qué no tiene agua el jacuzzi? Vaya ratas Estaría más guapo aquí con agua Bueno, me pillo las camaritas Bien, Spawn Kill Vaya mierda de cámaras ha puesto, eh Vaya mierda Los lamentables Bien, se matan entre sí las guarrillas Eso siempre está Fanny Una muerta Buena Reponiendo cargador Queda el último atacante Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Vale, y esta vez está ahí fuera Saque Campeo y ya está No voy a fragear No voy a fragear Vale Bien, bien Es que digo Es que le van a matar a los boss Pero no Al final Dos balitas Dos balitas que le deja Vale En lesión podemos confiar En los otros dos no Sí 3-0 fácil Huele bien, huele bien Sí, sí Huele un poco a semen En su boca Siempre Siempre Como la de Lion Aquí está No sé si pillarme Montaña Para tratar Para tratar Cuatar Para La carta Trata Back Y que hacía Back 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 Tiene una escopetilla Chavalín Tiene habilidad De que tener un arma Fusil Y escopeta Tiene una escopetilla Una puta mierda De habilidad La verdad Porque entonces Todo aquel defensor Que Tiene escopetilla Arroyo Castle Hay algún personaje Que de secundaria Si tiene escopetilla La Grillo El trono Ha encontrado Una bomba Uy 10 segundos Para la inserción Mierda Incerción En 5 segundos Tra 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 Vayan a la posición De la bomba Y neutralícela Oh Uy Shit Bullshit Bullshit ¡Amasaos! Demoliento con selva ¡Amasaos! 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 Drone a punto Bueno Me cago en mi puta vida Tío Javi aquí por favor Me cago en mi puta vida A ver Puto Gabriela De los cojones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba En planta media En planta media Por ahí A la izquierda Javi Detrás Tío Que no sé Para qué coño Voy por ahí Empecé a ir por abajo Estaba ahí por abajo Nada La siguiente Pide el Shedax Voy a hacer la del Caliguri Pero no Claro No Esta Esta ronda Está perdidísima Heber por abajo Pero Estaban Casi todos Fuera de punto Solo hay dos Por aquí abajo No era viable Porque ahí no podía hacer nada Dos para tres Ojo eh Ojo que se puede hacer Mandy fuera Bien Dale El Chirby queda Cuidado con Chirby Vamos Chirby Bien Chirby Dale Chirby Chirip Un poco malo eh No es ni Chirip Es Kri Sí Chirip 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 Pero mola más Chirip Hijo de puta Chirip 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 Ya no Mola más Chirip Chirip Porque no hay ninguna ¿Por qué no Chirip? Porque no le gustaba el chaval Yo que sé Es autóctono Mira Me voy a pillar Ay mierda Vale ¿Y ahora dónde pueden estar? Los niños malos También lloran Esa droga me enganchó Me debería haber pillado el capitado Pero me parece que me equipo el cao Aunque finca también es que me agrado Si Gabriela me la pela también me lo ha mamado No Ahora la escribo en Whatsapp Y la describo lo que pasa Porque Clara viene a mi casa Eh Que te mato el chaval Que no Que era un pase con la pelota rasa Ah vale Que me voy abajo Pase con la pelota rasa Con la pelota rasa Javi se va abajo Baja al piso Porque se te hizo franco Franco tirador Te meto un tiro Mato a dos Te voy yo En cuatro Mato a dos Con contacto girador En el v2 Culturo V2 V2 Uv2 V2 V2 Yo soy Javi Bien 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 Tensiones en el equipo rival Bien 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 Pongo sedax baby ¡Hostia! Que hay un subnormal ahí No me jodas, hay que ser malos Bueno, pongo sedax Cuidado, cuidado, protegedme Protegedme, por favor, gracias ¡Con mi puta vida viene por la espalda un gordo! Ahí la conexión, ahí la conexión, ahí la conexión No jodas, que la desactivan Vamos 3-1, estaría feo Vale, 125 ¿Qué? 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 Se me traba y aparece Lo has visto, lo has visto Yo lo he visto, yo lo he visto 3-1, he puesto sedax Yo creo que si lo desactivan Bueno, Blubber ni se muere ¿Qué está pasando? Que no, que no, que no Esto es una locura Cuidado, cuidado, cuidado Ya no le da tiempo ¡Pero ellos no se destraban! No sé, es rayada Se me ha trabado Y pasan los 4 segundos Y tenía enfrente ya el Thatcher ese Bueno, bueno, tío, hemos ganado Ya sé que hemos ganado ¡No me lo pongan más! ¡A más! Bueno, estoy viendo al infinito, ¿eh? Justamente digo Bueno, al infinito Es que, es que, es que ni veo ya ¡Oh, hostia! Ahora sí No hay nada Es que ni veo, que ni veo, bro Bien, Mati, bien ¡No! ¡No! Te ha echado, te ha echado, no Te ha echado antes Se ha ido la conexión, se ha perdido la conexión No, no No, no, no No, estaría muy feo Estaría feísimo Acabando ya la partida Es que sería lo más feo que me acaban de hacer A ver Lo más feo que me han podido hacer es mi puta vida Espero que no, ¿eh? Vuelvo en unos segundos Respetos para ti Eh... Voy a... Los niños malos a mí lloran Me la vas a chupar como Lorian Lorian, Lorian, L'Oreal Paris Me la vas a chupar A ti te va a encantar No lo vas a ver venir Ya, Lorian Paris L'Oreal Paris Te va a encantar ¿Cómo me la vas a chupar? Uh, uh And I wanna let you party I'm very brave, I'm very brave, I'm very brave I'm very brave, I'm very brave, I'm very brave I'm very brave, I'm very brave, I'm very brave I'm very brave, I'm very brave, I'm very brave Con un popperny Ya estoy, Adri, ¿qué tal? Con un popperny ¿Te la han contó, no? La otra partida Sí, te la han contó Pero que sí me la hayan contado Sí, sí, te la han contado Porque antes era Plata 3 Digo, Bronze 3 Ahora... Bronze 2 Ah... Ah, pensaba Oh, OMG.. Si ya me ha cargado Es que ya me ha cargado muy rápido en oregón con aragón a ver a ver a ver hola aló el italiano germany english ya ya en online 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 aleluya a la pista primer nuestro equipo tiene la droga solamente digo 252 y con con el logo este de la muerto la verdad la verdad 106 y 138, vale Sí, nuevo Moonman El único así malillo es un tal rayo payo que no llega al nivel 100 Nada, pero luego En la clasificación es la partida de los primeros siempre 187 del otro equipo Bueno, están todos nivelaos 140 y pico, 180 y pico El equipo tiene la droga, eh Bueno, claro, nuestro equipo, el nivel 200 te compensa a ti Claro Hace la compensación de niveles La compensación, la compensación La compensación, la masturbación Me masturbo por la noche, me hago un Vladimir Un Vladimir, un Vladimir, un Vladimir Como Mirlos de España De España Tienes cara de Alemania Alemania, arriba España Arriba España, Javier sigue Con la rima Me tira tu prima Sigo con la rima Yo sí que me tiro a tu prima Le tiro semen por encima Y se lo traga con mucha disciplina La puta está siempre en la esquina Escuchando mis rimas Espero que Gima La puta se llama Gema Como la hermana de Andrea No es Laura, chico Nadie la conoce como Laura La conocen como Gema Debemos localizar una bomba Gema es un poco Mema Se meten demasiados problemas Es cocinera pero se traga la crema Yo que tú no probaría su berenjena Porque antes de prepararla se la mete por el orto Decir que está loca Es quedarse corto Me cago en la puta Tranquilo, tiro Ándilo Tú que yo me he quedado aquí estancado en la bomba El micro no No se puede mover No se puede mover No se puede mover Mata la cámara que hay ahí No hay nadie Me rayo, Javi, Javi, Javi Me rayo Que nos acaban de abrir aquí arriba ¿Ah, sí? Me chupo un poco lo que viene a hacer Está subido encima Está subido arriba, eh Si quieres te droneo y te guío Es negra Venga, duro, negra Venga, duro, negra Vaya climor Vaya climor De poco a su roto Tranquilo Yo es que hasta Hasta entraría y plantaría La verdad No hay nadie Me han detectado Mi polla ¿Cómo me han detectado? A mí también Eso estoy mirando Yo El puto maestro este Vámonos No me jodas Vamos, yo me quedo aquí Hay una climor Si quieren que entre El maestro Es que ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Cargando el da ¿Es antibalas el maestro o qué? Si Joder Hey, Adri, hay que entrar ya No sé, no sé Estoy yendo por el otro lado Pequeño, Javi Corre, Javi Entra Entrale, entrale, entrale Joder, no puedo Si es que es una melusia Mierda Faltan 15 segundos Está ahí Detrás de la mira Detrás de la mira 5 segundos Vaya rata Uy, Dora Uy, Dora Vaya rata Rata Y en la cámara de maestro ¿Cómo se puede romper? Así Cuando se abre el cristal O si tienes un Un pepo de gas O si tienes Cuando se abre el cristal O si, si, si No, abre un cristalito para disparar ¿Pero eso lo pasa cada cierto tiempo o cómo? No, no Cuando él quiere Cuando él quiere abre el cristal Con el L2 Y con el R2 te dispara Pero eso lo puede disparar Ah, vale, vale Es la cosa del maestro Que es la polla O sea, es que es la puta polla Si, la verdad Jode bastante Jode mucho Muy mucho ¿Tú sabes lo que quita el maestro? Es que Que de unos centros te puede quitar De un bum 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 Hasta que se le quite la recarga Te puede quitar 30 Así Fácil Tranquilo Vestigo Vestigo Demonía 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 Yo pese Me salí con la mía Me tiré a tu tía 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 A tu prima A tu tía Me hago un combo breaker Están arriba ¿Tú sabes lo que ha quitado una bomba? ¿Tú sabes lo que ha quitado una bomba? ¿Tú sabes lo que ha quitado una bomba? ¿Tú sabes lo que ha quitado? Me he hecho un full team Ah no Me he hecho un full team La melushi de la poca tío La melushi es una mierda Me se ha jodido La melushi Es que es una mierda Es una mierda claro Para el que juega contra ella A ver He puesto el drone ahí en una litra Las granadas matan a los castle Destruyen a los castle Sí, sí, sí Creo que sí Bien Que pesas con los maestros Es una cosa Javi me comió el cepo Javi me comió el cepo Por favor Puedes poner aquí Sí, estoy en la otra punta Te tiro una pinca Y no sé por qué no has revivido Porque es cepo Con los cepos no No jodas Sí Puto cepo de mierda No, mi puta vida Es que encima lo he visto Lo he visto Y he dicho No me lo voy a comer Me lo he comido con patatas Sí, puedes meterte ahí Es que está ahí encima Está ahí la rata Una rata aquí A ver Este es mi drone Chao Vale, pues tú quédate mirando cámaras El desactivador está acertado No se ha de caer El desactivador Vamos, puta Queda uno de los enemigos Está en la sala de tu izquierda Lo harta Aragón Lo tiene el back Creo Creo que es inútil Ah, no Tranquilo Te miro Te miro Porque soy el tío Vamos, puta Como Madre mía Mira, vas a ver Vas a ver Vas a ver Pero yo creo que no Bien, bien Bien, bien Bien Los niños malos también lloran Bueno Depende cuál Yo no lloro Porque soy un ser inusual Soy alguien especial Del espacio Espacial Eres alguien especial Especialmente tonto Ey, tío Tu rima representa Un fiordo De De ¿Dónde hay fiordos? Que rima encima Es muy complicado Eso, eh Fiordos Rima con Mi rima me presenta Representa La tuya representa Un bocadillo De mierda De mierda Con menta Ojo Ojo Pues Tendrías tu toque Por un millón de euros Me lo trago entero Esa frase Posiblemente Posiblemente Lo puedas hacer Posible, imposible Oye Que me gustaría Defender este Puto mapa de mierda ¿No? Gracias Jesucristo Dices Extraño Pero yo creo Que no Tócame El frítico Es que ¿Qué frítico? Oye Que pasa A mi hora Si no te miro No estoy Dios Va por vosotros B-Boys Dices Extraño Pero yo creo Que no La lia Dices Este extraño Pero yo creo Que no Javi Entra por aquí Conmigo Por favor Me cago en mi puta vida ¿Dónde está? Arriba Abajo 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 Ahí lo tienes A la derecha Más a la derecha Es un vigilo ¿Qué dices? ¿Qué haces? Joder Sin vigilo ¿Pero dónde coño está? Estaba ahí abajo Ahí abajo ¿Ají? ¿En esta esquina? No, no, no Ahí en esa planta De abajo En esa zona Ahí En esa puta sala Bueno que sí Que voy a dronear Y a chuparla Desplegando otro Pero nada Dronea Te lo miro yo Dices Extraño Pero yo creo Que no Agármame Del frítico Del frítico Es que Que soy Del frítico Que es una mierda Voy a entrar y ya Entra Javi Que te quedamos En dos minutos Javi Corre, corre Por favor Por favor Por favor Adelico Has entrado Ah no Que no has entrado Uy Me suena a que vas a morir Me suena a que va Me suena a muerte Mira está ahí uno Calla Huele 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 a muerte Bueno tías Hostia Que está plantándolo Hijo puta Tienes tempo Nada más chubir las escaleras Nada más chubir las escaleras Que me lo he comido yo antes Que que hace que esto es suyo Que hace involuntario Coño Quiero hacer por nomás Viglas de cadera Este puto Vigamos a un lado Hostia 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 Y tengo que a tu izquierda Ahora Nada más entrar Vas a tener a alguien Nada más entrar No, no En esa sala No creo que haya nadie Bien hecho Javi Pareces un niño de Sigüenza Pero Tu puto autóctono Vale Si no te has reforzado a eso Lo tienes hecho Mira luego Lo tienes hecho Joder Me cago en Dios Y yo que coño hago igual Y avanzar poco a poco Javi Tienes dos en la zona de la izquierda Te lo puedo asegurar Pero vega chavo Cade pito Apunta, apunta, apunta Oh Lo tienes ahí Planta a tu derecha Javi No, no Vale Tengo miedo Tengo miedo 10 segundos Y al lado de los enemigos ¿Cómo que perdida? ¿Cómo que perdida? Te lo juro Que estoy sudando a muerte Pero si lo dejo un segundo, ¿no me deja un segundo de legitimidad? ¿Quién iba a dejar un segundo de legitimidad? No, no me he visto seguro, ¿eh? No me he visto seguro. He salido y he matado a uno, pero... Un segundo de legitimidad. Es que tenía otra bomba de humo, pero no me va rápido la cabeza. ¿Y por qué me quitan la doc? Bueno, ahora lo suyo, ganar las tres de defensa y ya está. Y todos contentos. Dice este extraño, pero yo creo que no. Cógeme del psítico, me la vas a chupar, a chupar. Yo no extraño a los extraños. Yo cojo tu casa y me lo pongo como cangrejo ermitaño. Yo te hago daño, yo solo te araño. Yo llego y te engancho, un gancho chancho. Cállate y apancho, llego y ya te engancho. Tienes toda la cara del hijo de Michael Jackson. Oh, el hijo de Michael Jackson. ¿Dónde pongan las melusis, Javi? Pues en las ventanas o las puertas, güey. Vale, no, no, no. Aquí va a ir una. Al lado de la ventana grande seguro. Tiene que estar. Porque ahí, lo suyo es que entran siempre. Detecta. Cago en la puta. ¡Soy negra! Joder, que no dispares, tronco. Puto dog de mierda. Quita dog de mierda. ¡Cubridme! Bueno, tía dog, que esté mi sitio, putilla. ¡Eh, me rayo! ¡Me rayo! No se supone que cuando tiras un dron te quedas droneándolo. ¡Me puto rayo a muerte! Hijos de puta... ¡Ah, Dina Llorés! Pero bueno. Pero bueno. Este extraño perro, yo creo que no. Puedo tener el suítico. El suítico, nadie lo sabe. He comentado en tu última foto de la cuenta oficial. ¿Ya has comentado? No, no. ¿Qué te dice, por eso? Joder, no te rindes tu puta madre. Queda el último agente aliado en pie. ¿Has comentado? ¿Ves esta pegatina? ¿Pero qué dices? ¡Joder! Otras te rindes tu puta madre. Silencio con respeto. Ah, no me jodas. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí le ha salpado la vida al puto escudo del Black Bear. Le ha salpado la vida al del fondo. Javi, hay que ganarla, ¿eh? No se va a ganar. Somos uno menos, además. Se nos ha ido el del nivel 215. Esa habrá, se va a manear. Esa habrá si le renta, ¿eh? Si hace eso con todas las partidas. Van a acabar maneando 19 días. Vale, hay que jugar seguro. Tranquilo. Sí, sí, 120 minutos. Tú eres una putilla. Aseguren la zona y protejan las bombas. Niño, Rodri. Que si tú vas a unidad a las 8. Un atacante ha encontrado una bomba. Protéjala. A ver, señor Gallagher, de polla. ¿Por qué eres tan malo? Gallagher, señor Gallagher. Jagger, Jagger, please. Bueno, da igual. Diez segundos. Cinco segundos. He escuchado a nadie. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Yo estoy aquí porque es que quiero que salga uno el día 30 otra vez. Aunque es que son dos una puta mierda. O sea, de verdad. Me he estado metiendo muchos servidores del día 29. Y... Un 5. Sin contar el nuestro. El que ya tenemos ahí cositas y eso. No, porque yo creo que lo va a quitar. ¿Dónde te ha matado? De puta. Raya a muerte, tío. ¡Puta vida ya! ¡Puta vida ya! ¡Hijo de puta! Ojalá me oiga. Ojalá me oiga allí en... En Biolorusia, tío. Me oiga. De verdad. Bien, perpudo. ¡Vamos, vamos, vamos! Caen como putas moscas, joder. ¡Vamos! ¡Va a desarma, hijo de puta! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que... Oiga, bueno... ¿Tienes que usan la de la... A la derecha, Javi? Ya lo sé. ¡Eh, Javi! ¡Javi! ¡Eh! Último agente aliado en pie. ¡Ay, qué rayo! Espera, espera, espera. Espera, Rodri, espera. ¿Qué haces? No se ven dónde está. Espera, Rodri. Espera, Rodri, un momento, porque es que creo que... Creo que le voy a denunciar. Corre. Da tiempo, da tiempo. Sida, da tiempo. Sida, tiempo, Sida, tiempo, Sida. ¡Sida, Sida! Sida lo que tienes es tu cara de mono. ¡No! ¡Eh, ven! ¡Meín! ¡Nine, neine, neine, neine! ¡Nein! 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 ¡Nain, nein, 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 nein! ¡Chuto que husbands mon hijo de...! Bueno, ganamos una, perdemos otra... Hijos de puta Hemos ganado una, hemos perdido otra Hijos de puta y no Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Coge el abrigo, abrigo, abrigo Javier, Javier, Javier Tienes razón, yo follo cabras Tú vas a la cabra y te hacen la cobra Oh, la cobra, una cabra, una cabra, la cobra Ey, tío, mi prepucio en la cabra Ah, no, ese es Javier, el Luthier Ey, tío, Javier, ey, tío Le damos a otra O se mete Rodri Oh, dale a otra ¿Rodri se mete? ¿Rodri? Pero he preguntado, pero como te has ido al puto escambio de juego Eh, sí, 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 por favor, por favor Y lo vas a hacer ya tarde, ya has hecho todo No, 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 métete, métete No, no, mira el juego, mira el juego Silencio respetuoso Métete por favor, Rodri Por favor ¿Le doy o no? Espera, espera, espera Se está dialogando Rodri Vale, pues dale, dale Dale, Javier Claro, claro Y le damos a una igualada Que aquí no ha pasado nada Tiro rimas para la cara Que te dan como una granada de fragmentación Tú recapacítalo y cítalo Tienes toda la cara de un viej paro Ojo el mapa Que mapa toca, que mapa toca Toca casa No Litoral Poca cosa Eh, sí, después de esto en plan saldré a las 8 a la calle Ahí con Javi y eso Y ya me he puesto a, bueno, no sé si Ir a jugar al fútbol Y, no, algo por ahí Sí, a jugar al fútbol Jugar al fútbol, dar una vuelta No, yo no saldré Por favor, vale Menos mal que no vete a fútbol Si no, me pongo a llorar Bueno Bueno Uchija Extra Uchica Uchija se llama Silenciada, respetuosa de nuevo Si tus panas no son fieles, dime quién coño va a ser Lo, lo, lo Lo No, 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 no No, no Dices te extraño, pero yo creo que no Yo creo que tampoco te extraño No se puede extrañar a alguien que solo te ha hecho daño Dime mamá Lo voy a escribir ahora después, ahora dímelo Y lo escribo ¿Qué tienes que escribir? A la de tu chaval ¿Qué tienes que escribir, chaval? A la de tu chaval A mí me gusta ser el MVP del partido, amigo Ático, 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 ático Elegimos ático, 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 át Vale, bien Buen equipo, eh Me gusta Jagger, Echo, Frost, Dog, Lesión Muy bien, bien ¿Por qué hemos botado mira? O sea No sé Ah, no La han botado ellos Ah Porque la mira todavía es pasable Pero mira Mira, es como Un afluente Aseguren la zona y protejan las bombas Joder Ah, esto es Cachimban, ¿no? ¿Eh, Adri? Prefiero yo también a Tico, la verdad Quedan 10 segundos Presta puesto 5 segundos y contando Dice, está extraño Pero yo creo Los atacantes han localizado una bomba Vámonos Los atacantes han localizado una bomba Pero yo creo que algo no ha ido Vamos todos a 500 de ping Estamos jugando desde color un burto Joder, brother Toda la polla Ventana, Adri Qué mal va la conexión Horrible Qué mal va la conexión Javi Dime Dime Adri, hola Hola, Adri Estás ahí Jerónimo Stilton Estoy Estoy, pero es que no voy a comentar Es que te he visto pasar Me he acercado porque había uno en la ventana Te ha matado Yo le he matado Y de repente Lagazo Tres de nuestro equipo han muerto Cuatro para cuatro Ah, y Mohamed de su equipo sí regresa, ¿no? ¿El de nuestro no? ¿El de nuestro no? ¿Para qué va a regresar? Ático, por favor Bien, extra Extra Uichi 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 Derecha, izquierda, Javi Derecha, izquierda, Javi Izquierda Bien, Melusi Melusi, bien Melusi, bien Y ahora con suerte Vamos al ático Aunque esta también está bien Pero entre la conexión y Y que no me ha dado tiempo a hacer todo lo que quería antes de Que empezara la ronda Pues claro Han entrado rapidísimo, eh Pero rapidísimo Pero es que yo no entiendo por qué nos ponen a jugar contra niños de Sudáfrica ¿Verdad? En servidores de Sudáfrica estamos jugando Venga, mi puta vida Y entre eso y que no carga y que el castle está ahí Que... Está indeciso, eh Está indeciso el castle El castle le cuesta, el castle le cuesta, el castle le cuesta Dice este extraño, pero yo creo que no Cógeme del suítico o me la vas a chupar, chupar Yo no te extraño Lo único que extraño es tu coño Cuando te hago un caño Hasta los retoños dicen que los amaño Estamos en otoño Estamos en otoño porque mayo Porque mañana otoño es mayo Otoño, baño, baño, baño Dere, una de las完全as Tere, una de las transactiones Eh, viejo ascend. La primera mujer negra que debió para manos Que y ee entera Ouう, hará caramba Ya M Hawaiian M otra Ouuuli Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Cuenta asegurada. No, no, no. No, es que, ¿por qué voy a jugar a este juego más? ¿Para qué voy a jugar? A ver, no vale. Tremendo pixel tengo, ¿eh? Mierda. Tócate la polla. Me sudan las manos, me suda todo el cuerpo. No, no. Joder. A rafaguitas, tronco, a rafaguitas, coño. La sangre ahí. Último agente aliado en pie. Qué divertido, ¿eh? Me parto el culo. ¿Te lo hace pequeño, Javi? Va. Misión fracasada. Defensores neutrales. ¿Por qué volvemos a ser unos? Unos desgraciados somos. Tres. Tres. Vamos a perder esta vamosa. Hay un nivel 250 de ese equipo. Somos tres. ¿Qué somos tres, Javi? Que somos tres, por favor. Somos tres. Ah, tico. Ahora sí. Ah, no. Sí, el anterior también ha sido. Ah, tico. Me voy a pillar otro. Tico, tico. Píllate, Kassel, por favor. Tico, tico.